Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com El tema de los exorcismos ha sido llevado al cine en bastantes ocasiones y con gran éxito de crítica en ocasiones y sobre todo de público. Hay algo dentro de los exorcismos, de las posesiones demoníacas, que está muy dentro del ser humano y que siempre ha interesado en diferentes generaciones en donde se ha hablado de esto. Incluso ya desde el siglo XIX era un tema que, bueno, pues que de alguna manera era protagonista en tertulias de círculos paranormales. Pero ha habido muy pocos casos como el de una chica alemana llamada Annelies Michel que protagonizó uno de los incidentes de posesión infernal más tremendos y más pavorosos de la historia. Si les apetece, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia el día 21 de septiembre de 1952 en donde nace Annelies Michel, una chica completamente normal, una vida con una familia de clase media, una vida normal, eso sí, educada religiosamente desde que era muy pequeña. Es una chica que nace en Bavaria, en la localidad de Leifling y crece en la localidad de Klingenberg, en Maine. Bueno, sus padres se llaman Josef y Anna, que por cierto la madre aún vive a día de hoy con 90 años y resulta que los padres son personas devotas. De hecho, la madre tiene cierto trauma porque tuvo una hija ilegítima que murió con 8 años, ¿no? Y entonces ella entiende que, bueno, pues que tiene que educar a los siguientes hijos en base a una educación católica muy estricta, basada de hecho en la expiación de los pecados a través del sacrificio. Es decir, estamos hablando de una familia ultraconservadora y católica. Bueno, a mediados de 1968 resulta que Annelies Michel tiene 16 años de edad y resulta que un buen día empieza a tener como unas terribles sacudidas de brazos y de piernas. Adopta posturas imposibles cuando está en la cama y se despierta con, bueno, con agarrotamiento de músculos y, bueno, pues con los brazos y con las piernas en formas imposibles, ¿no? Y además ella dice que no lo puede controlar y que nota como por las noches e incluso cuando está despierta sus brazos están empezando como a resquebrajarse ya y a moverse sin que ella dice que puede controlarlo. Entonces, bueno, se lo dice a sus padres y los padres la llevan a una clínica psiquiátrica llamada Clínica Woodwork y, bueno, pues las pruebas son concluyentes. La niña lo que le pasa es que tiene epilepsia. De hecho, llegan a decir el tipo de epilepsia, la epilepsia del gran mal. Bueno, la ingresan y comienza un tratamiento de larga duración que lo cierto es que no tiene ningún tipo de éxito. No la hace nada. La niña no mejora su estado, ¿no? De hecho, Annelise empeora en aquella clínica Woodwork y, de hecho, se sume en una profunda depresión. De hecho, los medicamentos no la hacen nada. Los médicos empiezan a cambiarle las medicaciones e incluso llegan a darle psicotrópicos y esto no contribuye para nada a su cura. Annelise empieza a tener visiones diabólicas todos los días mientras que está rezando. Y además es curioso porque esta chica habla de que las visiones que tiene son, al principio, son caras. Caras que le hacen muecas y muecas que le dan mucho miedo, ¿no? Y ella lo ve claro. Además es una chica que la verdad es que tenía una muy buena educación, un buen léxico, no tenía ningún tipo de retraso intelectual, se explicaba perfectamente, ¿no? Y resulta que decía que veía caras, las veía cuando rezaba, las veía por la noche, las veía cuando estaba sola. Y eran caras, lo veía claramente, ¿no? Caras y además caras horripilantes que le daban mucho miedo. Después de las caras, la niña expuso en el hospital que también escuchaba voces y aquellas voces la insultaban. Eran voces que de alguna manera la hablaban por su nombre y además la amenazaban. La amenazaban continuamente con que ardería en el infierno. Eso era lo que ella decía, ¿no? Bueno, ella afirma y afirma y los médicos no la creen, ¿no? De alguna manera. Pero es que Annelise llega a un momento en el que ya con 16 años, pues una niña, una adolescente prácticamente ya, bueno, ya es una mujer, ¿no? Pues ya tiene un conocimiento de lo que es la vida y dice, no, mira, es que todo lo que me estáis dando, todos los medicamentos que me estáis dando, no me está haciendo absolutamente nada. Y yo creo que lo que me está pasando objetivamente es que, pues, tengo algún tipo de problema de posesión de alguna entidad o que de alguna manera hay entidades que me están persiguiendo. Esto es lo que le dice ella a los médicos, ¿no? Y entonces los médicos, bueno, pues como que un poco la ignoran y no se vuelve a comentar nada de esto. Pero las visiones no remiten, sino que empeoran. Las caras cada vez son más horripilantes y además las ve cada vez más cerca. Bueno, pasa dos crisis y de hecho, bueno, pues a tercera crisis, pues esta niña tiene que ser sujetada por los médicos y los médicos la recetan su primer anticonvulsionante, ¿no? Esta es una medicación que no afecta a sus ataques, pero sí que tiene un efecto secundario, que es que el cerebro pierde sodio. Por lo tanto, la niña pierde apetencia por la comida y comienza a adelgazar porque comienza a presentar abstinencia alimenticia. Y yo, de verdad, como investigador, me he enfrentado a muchos casos de este tipo, ¿no? He leído muchísimo para llegar a hacer este videoprograma y resulta que me he encontrado con muchas fotos, pero la verdad es que este caso presenta unas fotos que son tremendas, ¿no? El deterioro que tiene Annelise Michel es uno de los más destacados de la historia de la parapsicología, ¿no? Y la verdad es que contrasta mucho una chica sana, una chica fuerte, ¿no? Vital en las fotografías, a lo que acaba convirtiéndose. Bueno, tras tres años de padecimiento de continuos ataques, estamos en 1971 y resulta que ninguna de las mejoras médicas parecen mejorar la vida de Annelise. Y, bueno, pues llega un momento en el que la joven sigue explicándole a los doctores lo que le pasa y entonces esta chica ya habla claramente de que es capaz de distinguir lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Dice que varios demonios la obligan a convulsionarse porque ella de alguna manera que como que ya empieza a ver cómo esos demonios la están tocando y están moviendo sus brazos y además la están diciendo al oído que tiene que realizar actos horrendos. Y además es curioso porque, bueno, este tipo de visiones a veces los escucha con un oído y otras veces en estéreo, ¿no? Un de detalles que son bastante, bueno, pues bastante claros y concisos, ¿no? Bueno, los padres llegan a un momento en el que ya no saben qué hacer, ¿no? Y la niña les pide que vaya a buscar ayuda a la iglesia católica. De hecho, ella misma llega a pedir un exorcismo en el verano de 1973. Los padres, Ana y Josef, visitan a varios pastores en busca de ayuda, en busca de, bueno, de algún tipo de asesoramiento y resulta que la iglesia católica no ve, bueno, pues motivo para hacer un exorcismo, ¿no? Ellos hablan de que la niña no levita, no hay casos de telequinesis alrededor y tampoco se está demostrando de momento sanzonismo, es decir, una extrema fuerza ni tampoco está apareciendo el tema de la xenoglosia, es decir, de hablar con idiomas que ella no conoce y con voces que ella no tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues la niña lo pide pero la iglesia se niega. Los padres le dicen, oye, pues que no nos dejan hacer esto, ¿no? Y entonces la niña, bueno, pues sigue pasándolo fatal, ¿no? Estamos en el año de 1973 y en septiembre de 1973 ella dice que el tema de las caras sigue presentándose y cada vez es peor y tiene varias crisis psicológicas llegando hasta el punto de que llega a intentar suicidarse, ¿no? Esto es tremendo, la verdad, ¿no? Bueno, en septiembre de 1973 le cambian la medicación, pasa de la pericianina, que, o sea, la, la, bueno, la llegan a recetar pericianina, que es un tipo de fenotiazianina que tiene unas propiedades, bueno, pues para la psicosis y para la esquizofrenia, ¿no? Y, y bueno, pues el tema es que esa nueva medicación eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso, es decir, que en el momento en el que ella empieza a tomar eso para sus ataques de ansiedad, resulta que las convulsiones empiezan a hacerse más visibles, ¿no? Y empiezan a hacerse más, más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, esta niña, estamos en finales de 1973, y dice que las voces la empiezan a perseguir ya todo el día prácticamente, ¿no? Diciéndole continuamente que se va a quemar en el infierno, esa es, eso es prácticamente lo que le dicen, ¿no? Ella menciona a los médicos que los demonios la están dando órdenes continuamente, ¿no? Y además la están provocando dolor si no cumple las órdenes. Esto, bueno, pues le ocurre, pero hay días en donde está un poco más tranquila y resulta que la pobre chica, la verdad es que tuvo que pasar esta chica un auténtico infierno, ¿no? Pues puede ir algunos días al colegio a terminar sus estudios de bachillerato y, bueno, pues incluso llega a ingresar en la Universidad de Würzburg ya a finales de 1973, ¿no? En los días en los que podía ir a la universidad, a esta chica le pasan cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo, que tiene ataques muy raros de ansiedad, como de fuerza o de rabia, cuando ve objetos religiosos, ¿no? De hecho, se vuelve totalmente intolerante a todo lo que es la parafernalia católica y religiosa. Su condición empeora y vuelve a intentar suicidarse. Estamos, como decíamos, en finales de 1973, llegamos a 1974 y entonces, bueno, pues después de supervisar a Nelis por algún tiempo, hay un pastor alemán que se llama Ernst Alt que solicita otra vez permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición otra vez es denegada y, además, los obispos la dicen que, ¿no? Que lo que tiene que hacer es tener un estilo de vida, bueno, pues más católico, ¿no? Porque además se enteran de que la chica tiene novio, ¿no? Y, bueno, pues en aquel momento la iglesia católica, pues, bueno, pues se tomó aquello de una manera, pues bastante conservadora, ¿no? Pero los ataques de Nelis no remiten, sino que empeoran. La conducta de Nelis se torna errática y muy peligrosa. En su hogar de Klindenberg, Nelis empieza a insultar de forma muy cruel a su familia, además de que lo hace señalando sus puntos débiles, algunos secretos que no sabían cómo había podido enterarse, además de golpearles y morderles. Nelis Michel en aquel momento ya se negaba a ingerir cualquier tipo de alimento y, además, decía que los demonios no le permitían comer. Nelis gritaba por toda la casa durante horas hasta llegar a escupir sangre. Dormía en el suelo, en un suelo que había de piedra, comía arañas y moscas y rascaba carbón para ingerirlo y bebía su propia orina, rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Nelis, además de eso, comenzó a automutilarse, golpeándose contra las paredes y los muebles. Rasgarse la ropa y orinar en el suelo ya era algo habitual. Bueno, en este momento, todo aquel año 1974 fue un auténtico infierno en aquella casa y llegamos a septiembre de 1975, en donde el obispo de Woodburg, Josef Stang, asigna al padre Arnold Renf y al pastor Ernst Alt, que sí, que vamos a hacer este tema del exorcismo porque la chica ha empeorado, claramente, ya está empezando a presentar el tema de la xenoglosia, ya está empezando a presentar fenómeno poltergeist alrededor suyo, efectivamente presenta algunos momentos de levitación y la verdad es que el deterioro físico y sobre todo la automutilación que tiene la niña es tan brutal que la iglesia no puede pararlo y ya lo acepta, lo ve claro. Bueno, la base para el ritual del exorcismo está en el ritual Romanum, que es un derecho canónico, valido hasta el siglo XVIII, y bueno, pues a aquellos religiosos se les planteaba una tarea terrible, ya que Annelise no decía estar poseída por un solo demonio, sino por varios demonios. De hecho, dentro de las muchas almas en pena o malignas que decían estar dentro del cuerpo, luchando por el cuerpo de Annelise Michel, aparecían, por ejemplo, Nerón, aparecía un sacerdote corrupto alemán que se llama Fleinsmann, que era del siglo XVI, y bueno, pues algunas figuras de la historia, bueno, pues incluso Hitler, ¿no? Llega a aparecer, ¿no? Esto es un poco surreal en mi opinión, pero sí es cierto que la niña pues presenta voces que no son las suyas, y sin ninguna duda también habla con un acento austríaco, dijo Hitler, en aquel momento, bueno, pues se sabía que provenía de un origen austrohúngaro, y bueno, pues la niña no había podido aprender en toda su educación un acento así, eso es lo que me comentaban sus padres, y de hecho se llegaron a grabar más de 42 cintas, en donde Annelise Michel hablaba en diferentes idiomas, y era imposible que aquella niña supiese, por ejemplo, idiomas de lenguas muertas. Bueno, desde septiembre del año 75 hasta julio del año 76, le realizaron a Annelise Michel alrededor de dos exorcismos por semana. Los ataques de aquella chica eran de tal violencia, que no podía ser reducida ni siquiera por tres hombres, ni incluso estando encadenada. Sus convulsiones eran tan fuertes que tenía que estar atada a la cama, y bueno, pues se llegaba a desatar con una fuerza descomunal, y llegaba a saltar estando de rodillas en el suelo cerca de un metro de altura, e incluso llegaba a enviar a su padre y a otro de los sacerdotes que estaban haciéndole los exorcismos, al otro lado de la habitación de un solo golpe, de un golpe, de un golpazo. Bueno, durante ese tiempo había veces en donde Annelise Michel parecía calmarse, y volvía, podía regresar a la universidad para hacer exámenes finales, pero bueno, el caso es que los ataques siguen empeorando, Annelise llegaba a perder el conocimiento y se quedaba rígida cada vez con mayor frecuencia, se desmayaba, se escondía debajo de la mesa y ladraba como un perro durante un par de días, seguía comiendo arañas, seguía rascando carbón, arrancaba la cabeza de animales, si se los intentaba tragar, la mía su propia orina del suelo, y de hecho podía oírsele gritando a través de las paredes durante horas y días enteros. Aquello tuvo que ser un auténtico infierno para Annelise Michel y para su familia. El ritual se alargaba durante meses y meses, con la presencia de familiares, de testigos, de investigadores de Estados Unidos, investigadores británicos, y Annelise, de todo esto, se negaba a comer durante todo este periodo. Sus rodillas se partieron, todos los huesos de las rodillas, la rótula, y los ligamentos de las rodillas se rompieron, porque Annelise Michel, cuando llegaba un momento en el que tenía cierta cordura, se tiraba al suelo y se ponía a arrazar compulsivamente, llegaba a tirarse al suelo más de 600 veces al día, que eran los momentos en donde ella, como que de alguna manera, en la lucha que decía tener, pues se tiraba al suelo, siempre que podía se tiraba al suelo para hacer una genuflexión, y de alguna manera, pues ponerse de rodillas para rezar, y rezar de manera compulsiva, ¿no? Bueno, varias fotografías que son tremendas, ¿no? Y que, bueno, pues son, a nivel forense, son realmente fuertes, ¿no? Pues muestran su deterioro, ¿no? Una nariz rota, rota por golpear su rostro contra la pared, dientes rotos, calvas en el pelo por arrancárselo, docenas de heridas y cortes abiertos, ojos inflamados, el detalle de los ojos inflamados, e incluso sin llegar a tener visión de la esquelótida, ¿no? Esa parte blanca, ¿no? Necrosis, malnutrición, sin mencionar, por supuesto, las lesiones internas y las crisis estomacales que tenía, ¿no? Estamos hablando de un caso de posesión infernal, de unas sesiones de, bueno, de exorcismo que fueron totalmente brutales. Los padres de Annelise, hay un detalle aquí interesantísimo, exponen haber visto sombras corriendo en los pasillos de la casa. Y esto es como de película, pero es que, claro, esto no es ficción. Estamos hablando de un caso real, con fotografías reales, de un caso que, joder, que nos podría haber pasado a nuestra familia, o podría pasarle a cualquiera, ¿no? ¿Por qué a Annelise Michel, no? ¿Por qué a esa familia? Es fascinante, ¿no? Y yo creo que si pudiésemos hacer algún tipo de investigación a toda la gente que ha tenido algún tipo de posesión infernal, seguro que podríamos llegar a tener algún tipo de clave, algún patrón común, quizá en su sangre, quizá en su personalidad, quizá en su genética, que permita la entrada o la lucha, ¿no? Por parte de entidades, que podríamos denominar prácticamente demoníacas, o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? En los cuerpos de estas personas, ¿no? Bueno, como decíamos, se grabaron alrededor de 40 cintas de audio durante el proceso, y Annelise llegaba a, bueno, como decíamos, a hablar en diferentes idiomas, y cuando incluso estaba en la clase, llegaba a tener ataques de gritos, en donde, pues, hablaba para toda la clase diciendo que la estaban rodeando diferentes entidades, y claro, los amigos como que un poco le llegaron a dejarla de lado porque les daba miedo, ¿no? Y aquella chica es que yo siempre lo he comentado, que podía tener algún tipo de condicionamiento por su gran, bueno, por su gran educación católica, pero cuando lo hablaba, las descripciones que hacían eran tan, tan consistentes, y además nunca llegaba a tener ningún tipo de contradicción, ¿no? Y además siempre hablaba de lo mismo, de entidades alrededor de ella que ella podía ver perfectamente, que ella hacía, de alguna manera, luchaba para que no la moviesen, ¿no? Bueno, ella tenía un novio, y el novio, en todo momento, y esto también es como un poco una gran historia de amor, ¿no? Y ciertamente emocionante, ¿no? Porque el novio jamás la dejó durante todo lo que llegó a sufrir aquella chica, ¿no? Decía, por ejemplo, declaraciones del novio, año 1975, decía, ella murmuraba que me alejara de ella, pero nunca la dejé sola, ¿no? Ahí estaba ese novio que quería a Anneliese Michel con todo su corazón y que no la dejaba sola, y que confiaba que no era una locura, que lo que le estaba pasando era de verdad, y que aquella chica estaba luchando contra algo desconocido, ¿no? Bueno, en los exorcismos de Anneliese Michel, que fueron, que se llegaron a prolongar durante casi dos años, a la razón de dos, tres veces por semana, incluso ya casi la última etapa ya todos los días, pues resulta que las cruces se daban la vuelta hacia abajo, las ventanas se rompían, y de hecho el cura, el sacerdote Ernst Alt, les decía a los padres que debían de mantener la calma porque los padres entraban en una crisis de ansiedad continuamente, ¿no? Anneliese contó que tuvo varias visiones y dio una fecha concreta, el día de la liberación, el día 1 de julio de 1976. Entonces nos vamos a la noche del día 30 de junio de 1976 y Anneliese en ese momento padece neumonía, tiene anemia, tiene, pues prácticamente pesa 30 kilos, está totalmente, bueno, pues con fiebre, ¿no? Y bueno, pues está totalmente demacrada, ¿no? Está exhausta y es incapaz de realizar por sí mismas la genuflexión, es decir, de ponerse de rodillas, ¿no? Y sus padres la tienen que sujetar para que la pobre chica siga rezando, luchando contra aquello que le estaba pasando, ¿no? Entonces Anneliese llega un momento en el que pide su absolución, ¿no? Pues como si viese cerca que fuese a morir, ¿no? Y entonces le dice a su madre que está muy asustada y Anneliese le dice también que a medianoche todos los demonios que estaban en ella la iban a abandonar, se suma en un profundo sueño y no llega a despertar, la chica fallece en las primeras horas del día 1 de julio de 1976 El cadáver es levantado, las autoridades de Schaffenburg, pues, bueno, pues se llevan el cadáver y en ese momento la fiscalía entra de oficio y acusa a los padres y acusa a los sacerdotes de homicidio involuntario. Se provoca, bueno, una gran algarabía alrededor del caso, ¿no? La prensa empezó a seguirlo y entonces, bueno, pues había dos preguntas en el juicio, ¿no? Que comienza el día 30 de marzo de 1978 Un auténtico infierno también para los padres, ¿no? El caso Klingenberg se decidió en base a dos preguntas ¿Qué causó la muerte de Anneliese Michel? ¿Y quién fue el responsable de aquella muerte? Bueno, de acuerdo a las pruebas forenses Anneliese Michel murió de malnutrición De hecho, especialistas afirmaron que se podía haber hecho algo más para darle algo de alimento y que, de hecho, si el día anterior lo hubiesen podido sedar o hubiesen podido darle comida aunque fuese de forma intravenosa Anneliese Michel, pues, hubiera podido sobrevivir, ¿no? Pero en el juicio hubo muchos testigos La hermana de la chica dijo que Anneliese Michel se negó en rotundo a ser alimentada porque ella consideraba que era una lucha que tenía que hacer ella y, bueno, pues, de hecho los exorcistas, por su parte intentaron demostrar la presencia del demonio poniendo las cintas grabadas en donde se oían extraños diálogos y, además, extraños diálogos en donde había como dos voces que discutían sobre cuál de las dos entidades tenía que abandonar el cuerpo primero bastante interesante y también había cintas en donde aparecía Anneliese Michel hablando con dos voces a la vez y, además, exponiendo como una conversación solapada con otra a la vez algo que es muy difícil es una polifonía y muy pocas personas en el mundo son capaces de hacerlo dos voces distintas, pero simultáneas bueno, finalmente se demostró los médicos demostraron que Anneliese Michel había tenido un desarrollo sexual inestable que tenía un trastorno en el lóbulo frontal que agravó su psicosis no sabemos si ese trastorno fue derivado de los golpazos impresionantes que se daba contra la pared y que, de alguna manera pues el jurado popular y, de hecho, los jueces pues también llegaron a exponer que podía haber habido algún tipo de inducción doctrinaria es decir, que la chica en todo su entorno hubiese estado un poco condicionada por la idea de que estaba pues... poseída, ¿no? y que todo su entorno hubiese determinado de alguna manera que ella o se hubiese acabado creyendo que estaba que estaba poseída aunque, por supuesto eso no explica ni la xenoglosia ni el sansonismo ni... es decir, la extrema fuerza ni, por supuesto la polifonía en idiomas que ella no conocía bueno los padres y los exorcistas fueron declarados culpables a seis meses de cárcel con libertad condicional y bueno pues una comisión de la conferencia episcopal alemana concluyó que Anneliese Michel no estaba poseída e intentaron tapar el tema eso sí a partir de ese caso el Vaticano controló todos los demás casos de posesión del mundo y por ejemplo en Alemania a día de hoy todavía no hay ningún tipo de exorcista lo controla todo el Vaticano hubo a día de hoy la tumba de Anneliese Michel es visitada por peregrinos que consideran que aquella chica era una especie de luchadora contra el mal y que luchó con todas sus fuerzas contra fuerzas que no podemos explicar contra fuerzas que están ahí que han estado acompañándonos a los seres humanos desde los principios de los tiempos y que siempre ha estado ahí y bueno pues consideran que esta chica pues era una auténtica luchadora y bueno pues luego además de eso pues hubo unas fotografías luego un poco ya sacadas ya posteriori en donde hay algunas anomalías alrededor del féretro como o algunos ven una garra que está abrazando un ataúd y bueno todo eso pues un poco forma parte de lo que viene siendo ya todo el folclore alrededor de esto bueno el caso a día de hoy pues queda como uno de los más impresionantes de la historia de la parapsicología de los fenómenos paranormales y bueno pues un caso que fue tapado y etiquetado como una confusión con una enfermedad mental con una negligencia médica con una histeria religiosa pero que no explica muchas de las cosas que ocurrieron y bueno pues yo me quedo un poco con las fotografías con la fuerza de las fotografías que yo creo que impresionan a cualquier a cualquier ser humano que se ponga ante ellas y que me parece en tremendas porque estás poniendo un sufrimiento estás poniendo un deterioro que va más allá de lo que podríamos considerar normal dentro de lo que es una psicosis o de lo que viene siendo una esquizofrenia y una paranoia creo que lo que le pasó a Nelise Michel es superior a todo lo que podamos explicar y creo que es un caso real que tenía que estar aquí en este canal y teníamos que hablar de ello porque muchas veces vemos las pelis y las pelis están muy bien están genial salimos del cine y nos hemos pasado un rato de asustarnos y ya está pero el tema es que estos casos son reales ocurren a día de hoy el Vaticano calla no sale en la prensa pero siguen ocurriendo a día de hoy y son tremendamente espectaculares a mí me fascinaría de verdad poder estudiar todos los casos la sangre la genética de todas las personas que aseguran haber sido poseídas para saber si hay algún tipo de nexo en común y a partir de ahí pues intentar saber qué es lo que ocurre con el tema de las posesiones nada más espero que les haya gustado mucho este vídeo programa y les espero en el siguiente muchas gracias y salud y suerte adiós ¡Gracias!